Ya, no me río, prometo no reírme Hola, acabo de llegar del cuarto mundo Y yo soy un cantante italiano Estoy enfermito Perdón No Le vi Y hoy en desarrollo de 35 Ah, no, ese no es nuestro intro Estaba viendo tres minutos Rima el capítulo de la cuarta temporada No, así son muy buenas Yo apenas vi una en donde están como todos en una fiesta Pero están muy tranquilos Y llega Juan Carlos Bodoque con una guitarra Listo, que comience la fiesta en uno, dos, tres, dos, sí, llegó a la fiesta Y uno le pregunta, oye, Juan Carlos va a tocar la guitarra Y dice, no, es que si no nos divertimos nos golpea con ella Se cayó el pollo Ay, el pollo Está llorando Ay, el pollo Bueno, hoy vamos a hablar de una película muy, muy importante para el cine Creaturas Celestiales De 1994, dirigida por Peter, el señor de los anillos Jackson Pensé que ibas a decir Peter, el señor hobbit Jackson No, porque es el peor Peter, el señor medieval Jackson No Es que, como que yo noté esto Que es medio medieval En su cine, pues Es la fantasía medieval, ¿no? Bueno Con lo violento Por las enfermedades Por las mujeres Porque se enferman de como de gripa Y así se mueren todos Y luego se pegan con un máscuro No, como que huelen a caballo ¡Polo! Como que huelen a caballo Ve un filme de Peter Jackson Es como un rascahuele de Si huele a granja No, no te llega eso Bueno Sigamos discutiendo No sé Pero si me pongo O sea, si me imagino que Por ejemplo, el Aragorn Siga de oler así como ¡Oh! El gandalf, güey No Ay, no, güey No sé qué Hay que estar cañón El gandalf, sí Sí Conozco a unos que otros Que sí huele como el gandalf, ¿eh? Y así de ahí Y lo conocen Y trabaja y todo Sí Ah, su madre ¿No? Está por ahí el tiempo Órale Y este Y ya de eso vamos a hablar hoy ¿Y de qué trata la película, Lembo? Criaturas Celestiales Va de dos chavac Dos chavacas Ya se me pegó Tú el primero Ya Va de dos chavitas Adolescentes Que al juntarse Se vuelven Diabólicas Y terribles Y cada una Complementa El desorden Emocional y mental De la otra Y pues de eso va, ¿no? Basada en hechos reales Mejor no lo pudiste explicar Cada una complementa La enfermedad mental De la otra Está bien Voy o le voy Cabo A mí se me ocurre Hacer algo con esta piedra Y a mí con esta persona ¿No? Sí 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 Se juntan Dios los hace Y ellos se juntan Solitos Se pegan Sí Híjole conozco Que miedo Que hacen sus sectas Yo conocí unas biografías Yo dije Yo dije Esta es la biografía Pero están cambiadas Los personajes Sí Conozco a varios Sí Chicos Atiéndanse Váyanlo No está mal ¿Qué les cuesta? Miren Doscientos pesitos Ay, sí Este ¿Qué? Yo me siento bien Me dijeron que pensara positivo Y ya Me siento bien Sí, Pablo Pero tú traes cabezas de conejos En los pantalón ¿Qué te pasa? Pues los personajes Que salen en esta película Son Pauline Parker Y Juliette Horn Paul 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 Dos asesinas Adolescentes Spoiler Spoilers, ¿no? No, porque Bueno Es que como es Al final del día Sí O sea, como es una biopic Pues ya sabes Como de qué va Pues sí Pero bueno Son estas dos adolescentes Que Pues van a la escuela Y Este Están raros Raras Actúan Actúan Extranjamente Es como Ghost World Pero Es como si Ghost World Hubiera estado mal Si hubiera La hubiera dirigido Este Así como Sam Raimi O algo así Ghost World Pero en terror ¿Sí, no? Ghost World Pero de miedo Ok Va Sí, ¿no? Porque una es así Como la güerita Buen pedo La otra es como Toda dark La retraída La darks La rara Darkita Darkitona Sí Bueno Y al juntar A estas dos chicas ¿Qué conflicto Se genera Pues al juntarse Las dos chamacas Pauline Y ¿Cómo se llama? Juliet Juliet Al juntarse Al conocer Pauline A Juliet Se genera Se genera como Toda esta ¿Qué será? Como esta ¿Aquelarre? No Pues se vuelven Se vuelven como Súper amigas Se vuelven como Súper, súper, súper Amigas Porque pues obviamente Las dos Las dos traen ahí Como un Desbarón Como un cortito Circuito ¿No? A una no le cargan Un desbalance Químico Cerebral Eso Traen un desbalance Cerebral Se están locas No, no es cierto O sea, sí Pero Pero no Así Y todos los que nos dieron A dar dinero Así de Bye Bye Al conocerse Estas dos niñas Pues generan Una 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 amistad Tan unida Tan Tan Cercana Tan cercana Tan 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 Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Sin que tú estés ahí Y aparte se meten En un alucine De 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 juegos de rol De un juego de rol Muy macabro ¿No? Donde Se fabrican su realidad Donde se fabrican su realidad Y pues todo esto Conlleva Todo esto lleva al final Que Pues el conflicto Es que cuando las quieren separar Pues las niñas Pelean hasta la muerte ¿No? Para Literal Para no estar separadas Nunca Que pues al final del día Si se tenían que separar Porque pues no Basada en hechos reales Sí Vamos a Ese es el mantra de hoy Así está Basada en hechos reales Cualquier parecido Con la realidad Es porque Que sí sucedió Y esas personas Siguen vivas Sí existen Tan, chan, chan, chan Sí existen Y siguen vivas Sí ¿Sí? Y una es famosa Una es escritora Güey Famosa Sí, nombre Sí Ya me dio la tos J.K. Rowling Ajá Una se convirtió en J.K. Rowling Y pues por eso Con sus ideas trans Bueno Bueno ¿Qué tal amigos de Rollo de 35? Hoy les traigo un pequeño comercial Para que nos estén apoyando En la página de Patreon Como ustedes saben Ser creador de contenido A veces es un poco difícil Y tener trabajos aparte Y luego ir a grabar Y editar Y todo eso La verdad cuesta un poco Entonces Ya hay gente Que ha estado con nosotros Ya muchos años El canal ya tiene muchos seguidores Y la verdad Estoy muy contento Y muy agradecido Pero siendo honestos La verdad Vivir de esto Es muy difícil Entonces Hay una página Que se llama Patreon Que es como para retribuir un poco Para que nosotros Podamos seguir creando contenido Y mejorar nuestros equipos Ya sea con micrófono Con cámaras Queremos ir a festivales de cine Queremos hacer muchas cosas Tenemos muchos proyectos en mente Pero sí necesitamos un poco de plata Para poder seguir dándole a este canal Y que siga creciendo Entonces Les voy a explicar un poco Cómo funciona la página de Patreon Ustedes tienen que ir a uno de nuestros videos Darle like Suscribirse Como siempre Y bueno Le dan en mostrar más Ahí Luego va a aparecer un link Que dice Patreon Y como pueden ver Hay diferentes incentivos Si ustedes nos apoyan Las suscripciones son por mes Hay incentivos de 5 dólares De 10 Y bueno Esto va a ir cambiando Y evolucionando También hay contenido especial Para los que se suscriban A esta página Y solo tienen que pagar 5 o 10 dólares Ahorita son los precios Que tenemos por mes Es muy fácil Ustedes solo tienen que darle En Enjoy Y luego seleccionar Su país de residencia Lo seleccionan Le dan en Submit Y bueno Ahí ponen su tarjeta de crédito O también los pagos Los pueden hacer Vía Paypal Entonces Es una manera De estarnos apoyando Les pido Que por favor Compartan este link Compartan nuestros videos Y si pueden ayudarnos Con Patreon La verdad Estaría súper genial Tenemos Planes Para convivir Con ustedes Más en un futuro Y ojalá Y que nos puedan Seguir apoyando Este comercial Va a estar En medio De nuestros videos Y por favor Si pueden apoyarnos Aunque sea con tantito Se los vamos a agradecer Ahí está la cuenta De Patreon Y ojalá Y que les sigan Gustando los videos Que les siga gustando El canal Dejen en los comentarios Que les parece Vamos a ir cambiando Vamos a ir anexando Muchas cosas Y ojalá Y que nos vean crecer Durante mucho Mucho más tiempo Un saludo Y que estén muy bien Bye ¿Qué te gustó De esta película? Pues fíjate Que se ven los inicios De filmación De Peter Jackson Porque hay una secuencia En donde empiezan A correr Y como que filma Mucho los pies Mucho el bosque Y dije Eso lo vi en El señor de los anillos Eso también lo vi en el hobby Entonces Esta como Fantasía Esta onda Como de El bosque Y la magia Mucho se ve en este filme Y te das cuenta De que es Peter Jackson Yo siento que Él toma mucho El paisaje Los bosques Este Como otro personaje más Lo integra a su filme Y eso está Como muy padre Muy bonito Es Muy buen detalle Entonces creo que Si ven en una película Gente corriendo en el bosque Dices Ah Puede ser de Peter Jackson Descalzos Descalzos Y con pelos en los pies Y en euforia De quien nacía Si Es una de las cosas Que me gustó De este filme A ti A mi A mi lo que me gustó Muchísimo Aparte de todas estas tomas Es que si Es un A final del día O sea El gobierno de Nueva Zelanda Ha de haber estado Feliz del mundo Así felices Felices De que así Demostraba los paisajes De Nueva Zelanda De una forma Así que dices Muy mágica Está poca madre Güey Y algo que me gustó Muchísimo Es que Pues al final del día La película No solamente es Paisajes y gente Corriendo a descalzo En el bosque De forma eufórica Las actuaciones De estas dos chavas Están A mi me encanta Como actúa La La este La Melanilinsky La Melanilinsky La Melanilinsky O sea Si le O sea Está poca madre Cómo le ves la neurosis El estrés Yo siento que tú mejor Que esta Que la Kate Que la Kate del Castillo ¿Cómo Kate Winslet? Que la Kate Winslet Incluso al final del día Yo creo que también Tiene que ver Con el hecho De que la Kate Winslet Tenía otro pedo ¿No? Era como O sea La Kate Winslet Tenía como otro Como Ahora sí que Pues como dijimos ¿No? Se complementan Sus neurosis Sus desordes Psicológicos Y pues La que era más intensa Y la que era más violenta Y la que tenía Tendencias violentas Más Pues sí ¿No? Presentes Más presentes O sea Al final del día Era la Era la La chamaca Esta La ¿Cómo se llama? La Pauline ¿No? Pero aparte es más como El film está centrado Un poco más en Pauline ¿No? Porque es como La vida de ella Y llega esta Este Juliet Y luego de ahí Es como de Ah se va Y ya mando cartas Y ahora yo hago esto Y no sé qué Y supongo que es más De hecho todo está centrado En los diarios De Pauline Parker Sí Porque Como esto es un caso De la vida real Así acompáñenme a ver Esta triste historia La policía cuando se entera Así descubren Que enterraron Los diarios De Pauline Y ahí dice Yo voy a matar a mi mamá Y va a estar bien chido Entonces por eso Toda la película Se centra un poquito más En ella Porque todo Todas las entradas Que hace ahí en el diario Sí son Sí son rescates De Los diarios originales Todos los diarios De así De querido diario No sirve mi lápiz Eso lo escribió Esta chava Así Exacto Y a mí eso me gustó Me gustó mucho Como Aparte Pues sí Por ejemplo Pauline Pues vive en una Vive en un núcleo familiar Como bueno O sea La mamá sí la ama Sí le ves a la mamá Que la ama Sí ves al papá Que la quiere O sea Sí ves que sus papás La quieren Que se preocupan Que están con ella Que quieren saber Y la otra está así De Ay mis papás me odian Porque ¿No? Porque ya aluciné Una pendejada O sea Esto es como el Beriche Puberto Pero así subido Al cielo Así de Súbele Y aparte Métele unos estrobos Así bien duros No está muy Pues la La Juliette Pues sí Al final del día Pues es una chava Que los papás Como que la aventaron La avientan ahí Abandonada ¿No? Pues le va A los padres Están enfermas Madres Ajá Y así Tiene tuberculosis Está enfermo Está enfermo Y tal Así ya Los papás le hacen así ¿No? Entonces Pues sí También de repente Yo creo que Está padre Como que hasta la Hasta la Juliette No Está mal justificada Juliette Eso es lo que estás diciendo Y la otra Nomás es berrinche No O sea Juliette Al final del día Pues yo me imagino Que sí estaba loca Pero Pero tenía otro pedo Y la policía Era así como de Todos me decían Nadie me quiere Solo Pauline Solo Juliette Me puede querer Que fíjate que la investigación Y en las entrevistas Esta Pauline Parker Le da con la piedra De su mamá Y la que le da Otros como 40 golpes Más Es Juliette Y bueno Es que estaba en descontrol Y dije Pues hay que matarla No Pobrecita Que no sufra Al final del día Al final del día Si es muy violento El asesinato Que ves en la película Y que pasa en la vida real No En la vida real Dicen que sí estuvo Todavía más O sea Que estuvo más Porque a la mamá O sea Le agarraron del cuello Y agarrándola del cuello Así le estuvieron dando Como De hecho Los informes policíacos O sea Si fue así Que llegaron Que llegaron A la escena del crimen En que pues Las niñas se habían dicho Es que se lastimó Se cayó Se tropezó Se tropezó Y llegan y así Y el cráneo destrozado Y de No 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 se se haya tropezado Las niñas en cabeza así O sea Literal Es una escena Muy 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 violento O sea En la película cayó O sea Como que cae Y se cae boca abajo Y ahí se queda Y en la vida real A la señora la encontraron Como hincada así ¿No? O sea Güey Y se Y aparte Pero O sea Si la película es violenta O sea Eso también Eso te da así como un No sé A mí me da como un Míadito Míadito O O Terror de saber Que sucedió eso Porque si en la película Lo ves y te da terror Ver como matan a la mamá Y luego ya de repente Te investigas y dices Que estuvo peor Y ves las fotos de las niñas Y dices Sí se han asesinado Sí se ven bien violentas Eso Me súper encantó eso O sea Que proyectaran Ah ok Que proyectaran como esa O sea Si es una película Esta es una de esas películas Que dice Que son así De ¿Por qué tienen que ir al psicólogo? Por bueno No Así de Que en ese tiempo Las llevan al psicólogo Y el psicólogo Dice Vamos a curar la homosexualidad Porque ahí está mal todo Y tú así de Ay caray Está ambientada en los cincuenta Es verdad Ah Sí es cierto Qué lindo No y aparte de sí El proceso de llevarlas al psiquiatra También es así Llámala con un cuate Que es amigo de la familia Que así súper chido Y entonces llega la niña Y se sienta y así ¿Por qué eres así con tu amiga? O sea No Así no se hace Pero bueno La ciencia en ese entonces No era como Sí no pensaban La idea Porque incluso Incluso O sea Esta historia te da un poco a entender Que tenían como una onda Como lesbiana Como de lesbiana ¿No? Como un amor Sáfico Creo que así se dice No sé Y de hecho así En los juicios Les preguntan O sea Cuando las enjuiciaron A las dos Les dijeron Oigan pero También les vamos a poner un cargo De porque eran lesbianas Y las chavas así de ¿Por? ¿Por? Y así de Pues sí Porque aquí en el libro dicen Y así de ¿Cómo vamos a tener sexo entre nosotras Si somos mujeres? O sea Hello Y todos así Tienes razón Ajá y todos así de O sea No la viven Ajá así de Les dijeron Les dijeron Les dijeron así Oye que pendejo ¿Qué me vas a venir a decir? Y los güeyes así de Lo que sí Otra de las cosas así que te intrigaría más Es que Estaban muy chicas Para que las condenaran Como pena de muerte Sí Y al final Solo estuvieron cinco años en prisión cada una Y así de La reina dijo Las voy a dejar salir Pero Nada más Ya no se vean Ya no estén juntas No hay ni siquiera Una paella y otra paella Las separaron Ajá Pero pues Y ya Pero nada Realmente nadie les dijo así De ya no te voy Puedes volver a juntar No, no, no Según Por decreto Ajá Sí, sí, sí estaba No se volvieron a ver Yo leí que a una se cambió el nombre Sí O sea que a una Que a una en el proceso de ir a la iglesia De ir a la iglesia De ir a la cárcel, ¿no? De ir a la cárcel Es que es como lo mismo, ¿no? Ir a la iglesia De la cárcel Muy buenos Este Pues de repente sí dijo Creo que sí la caí un poquito Pero un poquito así ¿Qué es la vida? ¿No? Es de jóvenes Bueno, pero no pasa nada Mira, salgo y me cambio el nombre Y me hago de escritora Así Y famosa Harry Potter En la cárcel Harry Potter Y el prisionero de acá Porque así me pasó Pasa En historias reales Sí Y la otra sí se desapareció Y la otra sí dijo Bye Bye Las dos Sé que las dos se cambiaron el nombre A Esta Juliet Sí la han entrevistado En ciertos programas de televisión Y de hecho Nadie sabía nada Hasta que sale la película Todos de A ver en dónde están ¿No? Es cuando la reencuentran Con ya nombres cambiados Con da, da, da Criaturas celestiales ¿Dónde están ahora? Ajá Yo soy Yo soy el asesino Sí Si era así Sí, pero ¿Cómo se llama? La premia El clickbait de No te quedaron ahora Los artistas No te quedaron ahora los artistas De no sé dónde Sí Esos son muy criaturas celestiales En su momento En la alfombra roja Sí ¿Y estas mujeres quiénes son? Ajá Y así después Las pre... Las asesinas Las asesinas de la película Así así De la mitad Así 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 no pasó Fíjate Yo no me vencé nunca con esta Siempre le leí a la boca Sí Todo me gustó Que lo de que representaran La violencia Es lo que le gustó Ah, ok No, no te crepes mis palabras Me gustó que asesinaran a las personas A él le gustó Están las películas donde Donde la gente hace lo que pienso Y entonces ya no lo hago Y que sea historia Ay, entonces yo ya no lo hago Porque ya digo Ya pasó, ya Ya no pueden hacer una película ¿Para qué lo hago yo? ¿Para qué? A ver, ¿para qué? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Ya famoso no lo voy a hacer Van a decir que le copié Van a decir que le copié Pinche copica A mí lo que no me asesco De la película Pues creo que no Aunque sí Es una película Que está padre Está padre O sea, está padre Porque ves Ahí, en esta película Ves que Peter Jackson dijo Quiero dirigir El Señor de los Anillos Quiero trabajar Con mi empresa De efectos especiales Quiero que se haga En Nueva Zelanda Y sí lo ve Y pues sí O sea, como Y que vean Que sí sé hacer Un melodrama Ok Eso sí lo ves así Eso es lo que no te gusta No, no, no Es que no, no Es que no me gustó Que no sé Fíjate A mí algo que no me gustó Es que se ve como Un chile y mole Y pozole de todo Ajá O sea, es como Una película de fantasía Y luego es como Una biopic Y luego es como Un thriller Acá medio De terror O sea Como que siento Que la película Nunca tiene Una identidad De género No que esté No le digas Sí a las etiquetas Disculpe Si se saldría Sobre todo bien Uno habla de la película Uno habla de las niñas Una identidad De género Cinematográfico Exacto No terminé Me interrumpieron Entonces Como que Siento rara la película O sea Hay algo como Que no la siento compacta No la siento así como Cerrada Cerrada Ajá Como bien redonda O sea Como que de repente Está medio extraño Sí Tiene Bueno O sea A mí me lo como Como que digo Ok pero Yo 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 tenía así Bueno La fui a ver al cine Ajá Y este Y ahora que la volví a ver Sí fue así como De Como que te adentra un poquito En esa neurosis Como en esta euforia De 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 Como estas chavas ¿No? De así de Y de repente alucinaban juntas Y de repente no alucinaban Y se enojaban Sí O sea Ese romance Sí creo que no lo toca O sea Eso sí creo que está así Como puro puro Pero en cuanto al Ya plasmado Cuadro 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 O sea De repente Este Como las escenas de fantasía Siento que no estaba Muy bien hecha esta transición A cuando ya están Ellas dos O sea Si me entiendes O sea Como que Como que de repente Siento que esas transiciones De género cinematográfico No estaban bien realizadas Porque Ay no hombre No me vayan a matar Con una pieza No Ya demonetizadísimo Ahorita ya Si voy a sentir El ladrillazo Artur Artur ya nos hizo así Delete account Are you sure? Y así Yes I do Y así Ni no Y tú a ver Así le hizo Yes Le valió verga Este Si No sé De repente Como que Las reacciones De las chavas Son muy dramáticas Pero si es como que Bueno si lo entiendes De una chava Que si haría eso Ah Eso no me brincó Tanto A ti No Es que Al final del día Pues si De repente Las veces O sea Digo Ya con toda esta Información De Desórdenes Químicos Cerebrales Y todo eso Pues de repente Las veces Pues si De hecho Algo que está Como así Como en carne viva No así Y me va a dejar Mi mamá Bien visceral Ajá De hecho Algo que está bien padre Es que cuando Los adultos Están interactuando Con las niñas El adulto Actúa de una forma Como exacerbada Pero porque Lo está viendo Se está viendo A través de Los ojos De la niña ¿No? Eso está padre Ya cuando los adultos Están así como Hablando de Ay Mi hija Sí ya me está Preocupando Ya se ven más Serenos Más como Calmados Entonces Esa dinámica Sí está muy padre En donde Los adultos Este a través De las niñas De los ojos De la niña Se ven así como De ah Condenada al infierno O sea Como Ajá Muy muy En farsa Eso sí está muy padre Está muy bien Cuidado Y en la edición Extendida De esta película Ah cabrón Que hay una versión Extendida O sea Peter Jackson Le encanta Hasta en eso Dijo Peter Jackson Y aparte les voy a vender Una edición extendida Que así Nadie se la sabía Ajá Hay una escena Donde Donde Así Hay una escena Que está bien padre Donde ya ves Como esta chamaca La Pauline Sí le hacen Así como de Se le conoce más Tienes luz verde Para hacer lo que quieras Porque se va de vacaciones Con su amiga Julieta A echarse al mar Hacia un ladito Ajá Y la mamá En su La mamá es así Es etérea Y le vale verga Forever you Ah sí Es como psicóloga Pero peda Y le vale madre La hija y el esposo Así de repente Ve a las niñas Y les dice Ay qué guapa Mi hija es una hermosa Y vuelve a ver a la otra Y tú Tú eres mi hijastra Y la otra Así de Y en la otra Le ves el Le ves como dice Así Así Soy hija Soy hija De la mamá Ah ¿Han visto la escena extraña? Que vienen cantando en el coche Y así como de Es así La familia feliz Y no De cuento de hadas Y de repente la mamá Le dice Y tú eres como Mi hija adoptiva Es como mi hija adoptiva Así para no romper el mood ¿No? Y la otra así Soy la hija Soy la hija De estos güeyes Y esta es mi mejor Así Y esta chava Es mi mejor amiga Porque somos así Y es su hermana Ya Es mi hermana Y no mames Si las dos vemos El campo este Cuarto mundo De hecho En una fantasía ¿No? Es así Llegan con los papás Y los papás Hijas Y ya están todos abrazándose Y ellas besándose Y tú así Espera ¿Qué? Ah Sí ¿Por qué estamos? ¿Por qué estamos? ¿Qué clase de norteño Dirigió esto? ¿Van? Esta película ¿Dónde fue dirigida? ¿En Monterrey? Si en Monterrey No hay montañas Ni árboles No hay árboles Las montañas Puro desierto ¿Es cierto? Y este Sí Pero pues No creo que haya algo Que no me haya gustado Fíjate Después de tres horas De estar le echando un blog Pero ya saben ¿Qué le gusta a Lembo? Así no sé A mí ya venía a ver Películas de fantasía Eufórica Y violencia Familiar Intrafamiliar Y todo eso Psicológico Psicológico ¿Qué tal amigos De Rollo de 35? Hoy les traigo Un pequeño comercial Para que nos estén Apoyando en la página De Patreon Como ustedes saben Ser creador de contenido A veces es un poco difícil Y tener trabajos aparte Y luego ir a grabar Y editar Y todo eso La verdad cuesta un poco Entonces Ya hay gente Que ha estado con nosotros Ya muchos años El canal ya tiene Muchos seguidores Y la verdad Estoy muy contento Y muy agradecido Pero Siendo honestos La verdad Vivir de esto Es muy difícil Entonces Hay una página Que se llama Patreon Que es como para Retribuir un poco Para que nosotros Podamos seguir creando contenido Y mejorar nuestros equipos Ya sea con micrófono Con cámaras Queremos ir a festivales de cine Queremos hacer muchas cosas Tenemos muchos proyectos en mente Pero si necesitamos Un poco de plata Para poder seguir Dándole a este canal Y que siga creciendo Entonces Les voy a explicar un poco Cómo funciona la página de Patreon Ustedes tienen que ir A uno de nuestros videos Darle like Suscribirse Como siempre Y bueno Le dan en mostrar más Ahí Luego va a aparecer un link Que dice Patreon Y como pueden ver Hay diferentes incentivos Si ustedes nos apoyan Las suscripciones son por mes Hay incentivos de 5 dólares De 10 Y bueno Esto va a ir cambiando Y evolucionando También hay contenido especial Para los que se suscriban A esta página Y solo tienen que pagar 5 o 10 dólares Ahorita son los precios Que tenemos por mes Es muy fácil Ustedes solo tienen que darle En Enjoy Y luego seleccionar Su país de residencia Lo seleccionan Le dan en Submit Y bueno Ahí ponen su tarjeta de crédito O también los pagos Los pueden hacer Vía Paypal Entonces Es una manera De estarnos apoyando Les pido que por favor Compartan este link Compartan nuestros videos Y si pueden ayudarnos Con Patreon La verdad estaría Super genial Tenemos planes Para convivir con ustedes Más en un futuro Y ojalá Y que nos puedan Seguir apoyando Este comercial Va a estar En medio de nuestros videos Y por favor Si pueden apoyarnos Aunque sea con tantito Se los vamos a agradecer Ahí está la cuenta de Patreon Y ojalá Y que les sigan gustando Los videos Que les siga gustando El canal Dejen en los comentarios Que les parece Vamos a ir cambiando Vamos a ir anexando Muchas cosas Y ojalá Y que nos vean crecer Durante mucho Mucho más tiempo Un saludo Y que estén muy bien Bye ¿Y quién sabe En esta película Lembo? Como Colleen Melanie Linsky 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 Y como Juliette Hall Hall Hull Hull Kate Winslet En su primer papel En su primer papel Pero siempre como que Tuvo cara de grande ¿No? O sea Yo la vi Y dije Esa niña no tiene 14 años Tiene cara como Siempre tuvo cara Siempre la madurez Siempre se le viene la cara Sus primeras películas De ambas creo Ya tiene ratito Ya tiene ratito 94 chavo Si usted pensaba Que la primer película De Kate Winslet Fue Titanic Ja 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 Se engañó Se engañó Y buena Bueno a mi me gusta Si Dices Pues está chido O sea Para tener esa Para ser chavita Se actuó un poca madre Según yo A mi me gustó más Como tú esta Este Melanie Melanie Y bueno Tenía que Como 25 años Ya actuaba de 14 Al caño Pues así es en general ¿No? Yo ya puedo salir de Universitario En las películas Cas En castelo Por favor No me pones primer Mira Tú me pones primer Así Uff Y me veo así Chavito Chavito En un buen día Parezco hasta de 16 Ja 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 ¿Y sigue? Retomando agua No me digas Uff Como le dicen No comete el último pastel Ándale Güey Nada Disfrútalo Consiéntete Así como que El día que Bueno en la película ¿No? Cuando ya es el día El día de El día de Güey yo estaba así Traía las manos Así de Sudando De casi De la emoción No de miedo Qué pinche miedo Güey De así de Güey ya Y la otra Y la Juliet así de Estoy nerviosísima Güey Qué pendo Y la otra así de No Sí Está loca Señora Señora No vayas Así Su hija Es una pinche Loco Sí No Qué horror Qué feo Pero te gustó La película Sí No estaba Mala película O sea No me gustan No Imagínate Imagínate Me acuerdo Que seas así Que me haces una película Y digas Sí Qué bueno Que le sacó Las trepas No O sea Mucho No Toda esta temporada Toda esta temporada Ha estado así Como súper intensa Y por eso Creo que hemos pausado Los videos Pues sí No Si usted nota un cambio Es por las películas Que hemos estado viendo Sí Tenemos que descansar Esto todo lo grabamos Así A De 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 Así No 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 Pero es por las películas Que estamos viendo Si están bien acá No Todas Este Sí No No hay que ver Toda esta Y recuerde Antes de escribir En su diario Todo lo que lo va a incriminar Más adelante En lo que Puso Excel No se olvide De darle Like Suscribirse Comentar Y Compartir Compartir Este video Así como Todos los demás Que llevamos No se olvide De darle Click En la campanita Que aparece Al lado Del botón De suscribirse Para recibir Notificaciones De este canal Y Este canal Nada más Ok En la descripción Van a estar Pues ahí Todos los links Para que usted vaya Al Facebook Twitter Instagram A que pues Cheque el contenido Que de repente Íbamos subiendo Y que esté en contacto Con nosotros Porque nos quiere mucho Para que vea Que somos Amorilísimos En las redes sociales Un saludo A todas las chicas De Nueva Zelanda Que están Por allá En Nueva Zelanda Y nos estaremos viendo La siguiente semana Con un nuevo canal Un saludo Un saludo Al inventar Del ribotril Y a la farmacéutica Este Bayer ¿No? Y pues Bye Chau 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 Chau